Hipertrofia y esteroides anabólicos. Episodio 24 con Jordan Santos. Para empezar este capítulo quiero leeros unas frases que ha comentado el doctor Jordan Santos, que es doctor en fisiología del ejercicio por la Universidad del País Vasco y ex colaborador de la Agencia Española para la Protección de la Salud en el Deporte. Es decir, que es una persona que sabe de lo que habla y para ser fiel a las palabras que ha dicho, estamos hablando concretamente del consumo de esteroides anabólicos, concretamente de la testosterona, y os leo a continuación. No es un mundo en el que alguien quiere entrar y si alguien quiere entrar ahí más vale que se informe bien de lo que supone porque en muchos casos no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás se refiere a consecuencias que puede tener el consumo de la testosterona e incluso cuando dejas de consumir testosterona. Otro apunte también que quiero remarcar que veréis en la entrevista es que, al contrario de lo que la gente piensa, consumir testosterona por vía oral parece ser bastante más perjudicial que consumirla de forma inyectada por la hepatotoxicidad que tiene cuando consumimos la testosterona por vía oral. Creo que es importante ver este vídeo porque el doctor Jordan Santos, que es compañero mío de la facultad, sabe de lo que habla y creo que cuando estamos jugando con una sustancia que puede llegar a ser peligrosa o muy peligrosa, creo que es mejor escuchar a un experto en dicha área que simplemente leer los comentarios que pueda haber en YouTube o en otras redes sociales que muchas veces son vertidos por personas que no están formadas en este área. Y sin más, empezamos con la entrevista. Jordan Santos, bienvenido a Radio Audiofit. Es para mí todo un placer que estés aquí, que estés aquí y te cuento por qué. Te cuento porque nunca me imaginé, el primer recuerdo que tengo de ti es un recuerdo cuando los dos teníamos pelo, ahora esto parece más una conversación entre calvos o una pelea entre calvos, pero los dos teníamos pelo y me acuerdo que estábamos en el laboratorio, en la facultad, en la Universidad del País Vasco y estábamos haciendo una investigación. Bueno, yo estaba haciendo con otras personas, con algún otro colega, una investigación con ciclistas y no sé si tú o fue tu directora, Susana Gil, de la tesis, la que nos dijo a ver si podías ir al laboratorio a echar un vistazo y a aprender. Entonces, el primer recuerdo que tengo de ti es sentado en el laboratorio, leyendo un libro y bueno, y hablando un poco con nosotros y viendo un poco lo que estábamos haciendo y nunca me imaginé que esa persona con pelo que está biseltada se iba a convertir en uno de los referentes mundiales en fisiología del ejercicio. Y por lo tanto, por eso te digo que es para mí todo un placer porque en aquel momento yo sabía, creía que sabía un poquito más que tú, pero ahora estoy delante de uno de los grandes en el mundo de fisiología del ejercicio. Así que, Jordan, muchísimas gracias por haber aceptado esta conversación para charlar distendidamente. Es para mí todo un placer. Pues muchísimas gracias y por la buena presentación que me has hecho. Ya el lejano 2008, que han pasado nada menos que 12 años de aquella época y sí que es verdad que ha habido cambios físicos en los dos y también dentro. También hemos perdido algunas cosas por arriba, pero hemos ganado algunas dentro, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que hemos ganado en los dos sentidos. Estamos los dos yo creo que más atractivos sin pelo. Hacemos sin pelo y efectivamente pues tal vez sepamos un poquito más. Jordan, el tema que vamos a tratar hoy es un tema en el cual eres experto. Has estado trabajando trabajando en la agencia española de análisis en este caso para ver cuando una persona estaba utilizando sustancias prohibidas. Por lo tanto, creo que eres una persona indicada que podemos sacarle mucho jugo a esta conversación y que intentaremos mostrar un poquito a las personas de Radio Audio Fit. ¿Qué es lo que se pueden encontrar si juegan con este tipo de sustancias? Antes de empezar la conversación, mira, he estado, bueno, viéndome un montón de vídeos, leyendo y escuchando podcast y uno de los podcast que he estado escuchando fue de una charla que tuvo ya hace ya algún año, Joe Rogan con Ronnie Coleman. Y entonces en la conversación Ronnie Coleman pues vino a decirle que tomar sustancias prohibidas, se estaban refiriendo en este caso a la testosterona, era algo que se podía realizar hasta tal punto que efectivamente era ilegal, pero si tú ibas al médico, el médico directamente te preguntaba para qué quieres que te recete, para qué quieres que te recete y entonces se lo recetaban y directamente cuando iba a alguna redada, cuando iba la policía o la DEA, directamente les enseñaban el papel y no había ningún problema. Afortunadamente, el día de hoy no es el caso, pero el uso de estas sustancias tal vez esté demasiado extendido, teniendo en cuenta que los efectos negativos de utilizar estas sustancias son abismales y me gustaría ver si pudiéramos profundizar un poquito en estas sustancias y concretamente en los esteroides anabólicos androgénicos, concretamente la testosterona. No sé si nos puedes explicar un poquito qué es la testosterona y después cuáles son los, entre comillas, lo pongo, esos beneficios a nivel de rendimiento que puede tener la testosterona. Vale, con la testosterona supongo que los que escuchen este programa pues ya tendrán cierta idea de lo que puede ser, pero desde el punto de vista fisiológico lo definimos como una hormona de tipo esteroideo, es la principal hormona sexual masculina y tiene una estructura muy particular que en bioquímica se conoce como ciclopentano, peridrofenantreno, que es idéntica a la del colesterol. Entonces de alguna manera podemos decir que es un derivado del colesterol. Entonces esta hormona que en los hombres tiene unas concentraciones bastante altas, sobre 10 veces superiores a las mujeres, se produce principalmente en los testículos y una pequeña cantidad en las glándulas suprarrenales. En el caso de las mujeres que como digo tienen concentraciones séricas mucho menores, se producen principalmente en los ovarios. Y la testosterona, que es de alguna manera la base de todas las hormonas sexuales masculinas, pues en nuestro organismo puede convertirse en otras hormonas. Por ejemplo, un porcentaje relativamente importante, en torno a un 7%, se convierte en dihidrotestosterona, que es mucho más potente y que es la que promueve el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, como por ejemplo la presencia de la barba, la nuez, en los hombres es la voz más grave, etcétera. Y en otros tejidos, por ejemplo en el cerebro, en el tejido adiposo, por medio de una enzima que se llama aromatasa, pues se puede convertir en estradiol, que es un estrógeno que es feminizante y que es una de las sustancias que produce uno de los efectos secundarios más temidos por aquellos que abusan de este tipo de sustancias. Entonces de manera resumida podemos decir que es un potente agente anabólico y androgénico y sus principales beneficios de cara al rendimiento físico vienen dados sobre todo por sus efectos anabólicos. Hay que pensar que este tipo de hormonas promueven la síntesis proteica, entonces en aquellos tejidos donde haya receptores para este tipo de andrógenos vamos a ver un crecimiento, por ejemplo, de la masa muscular, un aumento de la masa ósea. Y esto se traduce en mejoras de la potencia, mejoras de la fuerza, hay ciertos caracteres también relacionados con el rendimiento que parecen aumentar con consumo de testosterona, como es un aumento de la agresividad, la toma de riesgos, etcétera, y otros efectos quizá no tan conocidos y que también son beneficiosos para deportes donde a priori no pensaríamos en utilizarlos como son los deportes de resistencia ya que aumentan la policitemia, es decir, promueven la síntesis de glóbulos rojos como hacen algunas sustancias estimulantes de la nitropoiesis y es por eso que a nadie debe sorprender que haya maratonianos que hayan dado positivo por esteroides anabólicos. Si te gusta este proyecto y quieres apoyarnos, considera suscribirte. Nosotros seguiremos realizando entrevistas que las colgaremos en YouTube y en tu reproductor de podcast favorito todos los domingos a las 21 hora española. Y sin más, seguimos con la entrevista. Jordan, otra de las preguntas que te quería realizar. La testosterona endógena, exógena, no sé si nos puedes mencionar un poquito cuáles son las diferencias entre ellas. Bueno, a nivel estructural hay algunas diferencias, depende del tipo de administración que vayamos a utilizar porque dentro de las testosteronas exógenas hay distintos tipos de testosteronas. Sí que es verdad que las exógenas y las endógenas, si queremos analizarlas en un análisis, cuáles son sus diferencias. Con un análisis de relación de masas isotópicas, por ejemplo, veremos que normalmente la exógena tiene menos carbono tipo 13 que la endógena, pero a nivel estructural es más interesante las testosteronas en función de su tipo de administración. Por ejemplo, hay unas testosteronas que para administrarlas se hace de manera oral, que son testosteronas metiladas. Entonces, es una estructura idéntica a la testosterona endógena, pero se les ponen grupos metilo en distintos carbonos, depende la marca comercial, en el carbono 1, en el carbono 7, en el carbono 17, etc. Esta metilación de la testosterona hace que sea muchísimo más activa. Entonces, mucho más activa produce muchos más efectos, pero tiene la desventaja que al ser ingerida de manera oral se metaboliza de manera muy lenta en el hígado y la hepatotoxicidad es altísima. Y es por esto que los esteroides orales son bastante peligrosos y aquellos que, a pesar de todo lo que hemos hablado aquí, se plantean hacer un ciclo, tienen que tener mucho cuidado con los esteroides orales porque la toxicidad a nivel hepático es tremenda y puede provocar bastantes problemas. Dentro de las testosteronas exógenas, después tendríamos, las más conocidas son las esterificadas. Entonces, en este caso, el grupo ácido del carbono 17 se combina con un grupo de alcohol para formar un estero. ¿Esto qué beneficia? Pues que sea mucho más liposoluble. Entonces, se inyecta como un aceite. Estas son vía parenteral, vía intramuscular o venosa y se convierten en testosterona libre una vez pasa a la sangre. Entonces, no son tan tóxicas. Aquí podemos hablar de propionatos de testosterona, cipionatos de testosterona, enantatos de testosterona. Y son algo más seguras. Por ejemplo, el propionato es bastante rápida, pero cada dos días exige una dosis. Esta es muy poco usada en el mundo del culturismo, por ejemplo. Es mucho más usado el cipionato o el enantato. Son muy potentes, duran dos, tres semanas sus efectos, pero claro, el hecho de que sean más potentes tiene ciertos efectos secundarios. Entonces, efectos como la retención de líquidos, que aromatice más, con lo que el riesgo de ginecomastia es mucho más alta, etc., pues también está ahí. Así que aquellos que tengan intención, a pesar de todo, de hacer un ciclo, pues que tengan en cuenta que no es lo mismo el tipo de administración, el tipo de testosterona, porque cada una lleva aparejados riesgos distintos. Antes de seguir con la entrevista, te quiero recordar que hemos puesto a tu disposición tres clases gratuitas impartidas por tres de los grandes, por David Marchante, por Enecovaz y por Ismael Galancho, que puedes acceder a ellas cliqueando aquí arriba o te dejo también el link en la descripción. ¿En qué deportes sería, en principio lo has mencionado de una forma indirecta, pero en qué deportes serían aquellos que en primera instancia se verían más beneficiados por el consumo de esta sustancia? Fuerza y potencia, básicamente. Deportes de fuerza y potencia. Aquí podríamos hablar de la halterofilia, podríamos hablar del powerlifting, podríamos hablar de deportes de combate, de velocidad en atletismo, lanzamientos... Ese tipo de deportes van a tener, digamos, las mayores ganancias. Pero casi cualquier deportista donde el componente físico sea determinante se va a beneficiar del consumo de este tipo de sustancias, incluido deportes de resistencia, ciclismo, maratón incluso, natación, etc. Entonces, cualquier deporte donde el componente físico tenga cierto peso, la testosterona siempre da un plus. ¿Desde qué año está prohibido el consumo de testosterona? Vamos a ver, la Agencia Mundial Antidopaje no es algo que haya existido siempre. Entonces, el consumo de esteroides anabólicos, tenemos que poner, digamos, la prohibición en el momento en el que existe este tipo de agencias. Y es porque, aunque fueron sintetizados mucho antes, fueron sintetizados en torno a los años 30 por primera vez, de las primeras versiones, había gente que, por ejemplo, en la Segunda Raga Mundial los soldados nazis tomaban este tipo de sustancias para aumentar su capacidad de combate. Y había competiciones deportivas en aquella época, lo que pasa es que el control antidoping per se no existía. Lo mismo ocurre con los campeonatos que se hacían a partir de los años 60, etc., donde había un dopaje de Estado en determinados países, por ejemplo, en la Alemania Oriental, y aunque estaba prohibido, como no se podían detectar, no era sencillo, pues su uso estaba muy extendido. Y estuvo muy, muy extendido hasta finales de los 80, prácticamente sin poder detectarse. Entonces, su prohibición per se empieza a la vez que nace la Agencia Mundial Antidopaje. Lo que pasa es que es muy difícil controlar su uso y evitar su uso. Vale. Vamos a meternos luego un poquito en el tema de cómo el control o evitar su uso o qué tipo de pautas se podrían dar y se están dando desde la agencia para intentar reducir y anular en última instancia su uso. Si se quiere reducir su uso, si se quiere evitar su uso, es porque tal vez tenga algún efecto negativo asociado a su consumo. No sé si podrías hablarnos un poquito de cuáles son estos efectos. A ver, una sustancia se prohíbe en el deporte por la Agencia Mundial Antidopaje cuando se cumplen al menos dos de los siguientes tres criterios. Criterio uno, mejorar el rendimiento de manera significativa. En el caso de la testosterona, esto se cumple. Dos, posible riesgo para la salud. En el caso de la testosterona, también se cumple. Y tres, que viole el espíritu deportivo, que es un criterio un poco más laxo. Podríamos decir que los estereotipos anabólicos violan este espíritu deportivo. Entonces, ¿cuáles son los efectos negativos que puede producir este tipo de sustancias? Pues hay efectos de todo tipo. A nivel, puede provocar problemas cardiovasculares, puede provocar, no sé, acné, puede provocar ginecomastia, puede provocar disfunción eléctil, puede provocar alopecia, puede provocar, no sé, un montón de efectos secundarios que sin ser necesariamente letales, pues sí que pueden afectar gravemente a la calidad de vida. En el caso de personas, incluso con ciertas predisposiciones a desarrollar cánceres, puede incluso acelerar su aparición, porque cuando consumimos esteroides anabólicos de manera un poco exagerada, el cuerpo va a protegerse de su toxicidad, parte los aromatiza a estradiol. Y el estradiol es uno de los principales impulsores, por ejemplo, del desarrollo del cáncer de mama. Es por eso que los inhibidores de la aromatasa, o aquellos fármacos orientados a regular los receptores de estrógenos, como el tamoxifeno, o fármacos de ese tipo, como puede ser el exenestano, etcétera, lo que buscan es bloquear el efecto del estradiol para, por ejemplo, si tenemos un cáncer de mama en fase incipiente, evitar que se desarrolle. Si nosotros tenemos cierta predisposición y estamos produciendo un montón de estradiol consecuencia de esa testosterona, pues la posibilidad de desarrollar problemas de tipo cáncer, etcétera, pues son reales. Entonces, estos son algunos de los efectos secundarios que nos pueden dar el consumo de esteroides. Uno de los efectos secundarios que le escuché a Ronnie Coleman, le preguntó a Joe Rogan, era el efecto mental del consumo de testosterona, y más, lo mencionó Ronnie Coleman, más que el consumo es cuando estás ya quitándote del consumo de testosterona, y decía que por eso era una de las razones por las cuales la DEA iba persiguiendo el consumo, porque le preguntó en algún momento a Ronnie Coleman, pues le dijo, bueno, que si no consumías mucho, que tal vez no fuera muy negativo, y entonces Joe le dice, bueno, entonces, ¿por qué lo prohibieron? Y directamente la respuesta de Ronnie es porque aumentaba la tasa de suicidio en las personas que habían tomado testosterona y dejaban de tomarlo. No sé si podrías hablarnos un poquito de ese efecto o de ese tipo de efectos mentales que muchas veces los podemos pasar, pero que no por ser mentales son menos peligrosos o menos lesivos. Los efectos, desde luego, son reales y, de hecho, uno de los efectos secundarios de los que primero se alerta, digamos, es el riesgo de padecer depresión. Entonces, esto ocurre sobre todo en la etapa del postciclo, cuando se hace un ciclo de esteroides, evidentemente estamos en una fase en la que ganamos fuerza, ganamos agresividad, euforia, estamos físicamente mejor, tiramos más kilos que nunca al gimnasio y cuando se acaba ese ciclo, pues, digamos, empieza todo lo contrario. Como la producción testosterona endógena se reduce, empezamos a tener mucha menos fuerza, estéticamente nos vemos peor, mentalmente el estado de ánimo decae y el riesgo de sufrir depresión es alto. Entonces, suele haber esos bajones y esos picos, pues, son bastante problemáticos y es por eso que algunos de los consumidores habituales de esteroides, ahora mismo hay una cierta corriente que viene a decir que quizás sea más lógico cuando se inicia alguien en este oscuro mundo del consumo de esteroides, es mantener el consumo de manera crónica para siempre antes de que hacer los ciclos. Y hay algunos, bueno, hay un famoso youtuber que seguramente la comunidad fitness conocerá que es Héroe Fitness, en YouTube creo que está como Villano Fitness, donde explica él precisamente su camino en este mundo y explica cómo la opción de consumirlos de manera crónica y vitalicia le considera que es mejor que buscar esos ciclos porque los efectos a nivel mental son muy duros y hay gente pues que consecuencia de estos bajones anímicos pues acaba cayendo en la dependencia de otras sustancias peores, el riesgo de suicidio está ahí, etcétera, etcétera. Entonces no es un, digamos, un mundo en el que alguien quiera entrar y desde luego si alguien se quiere arriesgar a entrar ahí más vale que se informe bien de lo que supone porque en muchos casos quizás me da vuelta atrás. Lo que pasa es que si yo tengo 20 años, 21 años, empiezo a ir al gimnasio, me quiero ver un poco más fuerte, quiero ganar un nivel de fuerza un poco por encima de la media, no me resulta difícil consumir esta sustancia, soy joven, a mí no me va a pasar nada, eso es cosa que pasa a los demás, ya cuando llegas a los 30, voy a empezar ahora a ver si puedo despegar poco a poco. Le quitamos importancia, creo que eso es una corriente que se puede dar en alguno de los casos. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo lo que veo es que como son sustancias ilegales o al menos no se pueden conseguir de manera sencilla, salvo que tengamos una condición clínica muy determinada en donde podamos conseguir un producto, digamos, de calidad en una farmacia, siempre se va a conseguir por vías, vamos a decirlo así, clandestinas. Pues bien, aquel que contiene algún contacto y en el gimnasio pasa algún tipo de esteroide anabólico comprado, vete tú a saber en qué condiciones, que en muchos casos no tiene el principio activo que dicen tener, o en otros casos sí, en cualquier caso estamos ya, dependemos de un proveedor que vete tú a saber si es fiable, en muchos casos, como no es un tema del que se abre muy abiertamente la información que suelen recibir los jóvenes viene del que le ha pasado la sustancia en el gimnasio y se fía de la dosis que le dice o de las sustancias que se tiene que hacer o de los plazos que tiene que hacer que no son necesariamente los mejores, en muchos casos no son ningún tipo de profesionales médicos y entonces podemos tener a personas jóvenes tomando sustancias que probablemente no sean lo que dice el prospecto que están tomando utilizando plazos, dosis completamente equivocadas en base a la experiencia de alguien que se lo ha vendido. Eso es bastante problemático. Otra cosa sería deportistas profesionales que están muy asesorados, que tienen un proveedor relativamente fiable y donde se podrían minimizar muchos de los efectos secundarios que se observan habitualmente, que no es el caso de la gran mayoría de las personas que inician un ciclo y casi todos los que lo vayan a hacer evidentemente van a carecer de la información adecuada para poder tomar la decisión con garantías porque además muchos de los que inician el consumo de este tipo de sustancias sobre todo con objetivos absurdos como puede ser un objetivo estético para verano o algo así no toman únicamente un tipo de sustancia. No es que tomen testosterona y ya está. Muchas veces los ciclos son combinados, se utilizan distintas sustancias, insulina, hormona de crecimiento que eso no es tan habitual porque es bastante cara, o hormonas tiroideas, etc. Entonces al final el efecto acumulativo de esos ciclos que en muchos casos están muy mal realizados pues es una auténtica bomba de relojería para la salud de los atletas o deportistas que lo toman sin conocimiento pensando lo que tú has dicho, que no les va a pasar nada. Perdona mi ignorancia, muchas veces es bastante supina, pero hay gente que toma testosterona con un objetivo estético solo de ponerse en bañador fuera de la competición. ¿Cuál es tu opinión? Me atrevería a decir que el porcentaje mayoritario de consumidores recreacionales de esteroides cumple ese perfil. Gente de gimnasio con un único objetivo estético a nivel de playa, no a nivel competitivo, pero la abrumadora mayoría, sin ninguna duda. Me dejas un poco sorprendido y repito que tal vez aquí mi ignorancia en este tema, pero estamos o están jugando con fuego, están jugando con fuego por un objetivo puramente estético sin saber bien las consecuencias o sin terminar de creérselas. ¿Vale? Me produce una profunda tristeza y ¿cuáles son los pasos que crees que se puede dar para intentar disminuir el consumo de este tipo de sustancias? Porque creo que esto es un tema clave. La prohibición tal vez sea uno de los pasos, tal vez sea uno de los pasos, pero tal vez no sea el más efectivo, tal vez no sea el más efectivo. no estoy seguro de esto, pero ¿qué otros pasos aparte de la prohibición crees que se pueden tomar? Yo creo que el mejor camino es la información y formación. Entonces, yo recuerdo un caso de un ex consumidor de esteroides que daba conferencias relatando su experiencia vital para la Agencia Española Antidopaje y era un consumidor un poco, era un caso algo extremo y sencillamente con su testimonio seguramente todos aquellos que estuvieran planteándose iniciarse en este mundillo pues probablemente lo rechazarían de plano. Entonces, probablemente campañas de información y concienciación de los riesgos asociados a este tipo de sustancias sería la mejor manera de que aquellos que no lo tengan muy claro lo eviten. Y en ese sentido, consumidores habituales que abiertamente hablan del consumo de estas sustancias suelen ayudar bastante porque te suelen enseñar las dos caras de la moneda. Muchas veces cuando vemos a deportistas de élite pues vemos solo los picos o los fogonazos de su mejor forma en la lima y igual la gente puede aspirar a eso pero no entienden el lado oscuro y todo lo negativo y problemas que puede suponer iniciar ese camino. Y entonces, aquellos que hablan de manera abierta sobre los puntos negativos del consumo de sustancias de a qué se arriesga etcétera normalmente suelen hablar de manera muy abierta y que no recomiendan que se tomen. Entonces, muchas veces los jóvenes deportistas que tengan la tentación de iniciarse es mejor que vean un vídeo pues, he hablado antes del caso de Villano Fitness que habla muy abiertamente del tema y verán cómo recomienda encarecidamente no iniciarse en esto que hay que poner una balanza en los pros y los contras y que en muchos casos nunca va a compensar por conseguir un cuerpo ligeramente más estético más tonificado más grande toda la incomodidad por efectos secundarios etcétera que van a ir asociados porque en muchos casos sobre todo cuando las cosas se hacen mal van a parecer sí o sí incluso haciéndose bien pueden aparecer también entonces información información Lo que pasa que mira Jordan si yo tengo 20 años y un amigo me consigue algo de esta sustancia y me dice Chus tómate lo que no pasa nada estoy compitiendo ¿vale? vas a mejorar y no pasa nada o se hace una campaña muy grande y lo tenemos bien claro o tendemos a minimizar ese riesgo entonces creo que las campañas tienen que ser muy potentes y es muy probable que tengan que ser muy potentes empezando desde las edades iniciáticas ¿no? en el sistema educativo porque si no a ver nosotros en la agencia español antidopaje cuando yo estaba como colaborador externo se hacían unas campañas de información en los colegios precisamente hablando de los riesgos del dopaje no de los esteroides en particular sino del dopaje digamos en general y obviamente los caminos a seguir para intentar erradicar el consumo de sustancias dopantes en el deporte de competición donde hay una agencia española o una agencia mundial que persigue el consumo de sustancias yo siempre he sido partidario de sanciones mucho más duras fuertes multas económicas impedir que ese deportista cuando cumple su sanción si es que la cumple que en mi caso si yo pudiese las pondría vitalicias con lo que no habría problema pero hoy en día que son de pueden ser de cuatro años etcétera pues prohibirle la vinculación al deporte en el futuro etcétera y combatiría digamos con mano de hierro en el deporte de competición donde la normativa especifica claramente que deben prohibirse o no se pueden consumirse esos tanques pero digamos en el mundo recreacional aquel que únicamente consume esteroides por objetivo estético para ir a la playa con un tono mejor o lo que sea o para lucir mejor delante del espejo o por vanidad etcétera ahí es más difícil controlarlo esto pasa como con las drogas recreacionales todo el mundo sabe que la cocaína es negativa o que el consumo de cannabis es peligroso o que el éxtasis es problemático pero a pesar de todo va a haber siempre gente que no haga caso omiso a las advertencias y lo consuma y eso es algo que supongo que tenemos que aceptar que siempre va a ser así siempre va a haber gente que ignore los riesgos y las consuma a pesar de todo entonces campañas de concienciación sí pero siendo conscientes de que su uso probablemente nunca has mencionado el tema de tener mano de hierro cuando se prueba que una persona a nivel competitivo ha estado tomando este tipo de sustancias ¿no crees que está siendo un poco exagerado? ¿no crees que una persona y te estoy haciendo esta pregunta la estoy lanzando con dardo porque para que poner un poco en contexto a los oyentes de Radio Fieta ayer estuvimos charlando distendidamente un poco preparando esta conversación y por eso le comento que la estoy lanzando con dardo pero ¿no crees que una persona que consume de una forma puntual la agencia antidopaje repilla que ha consumido le suspende de una forma vitalicia a pesar de que ha sido de una forma puntual y esa persona está arrepentida de ello? Vamos a ver hay que tener en cuenta que el sistema actualmente está pensado de manera reinsertiva incumplen las normas depende del tipo de sustancia puede considerarse una negligencia dos o seis meses o si son sustancias muy particulares de dos a cuatro años entonces el objetivo es como reinsertar al deportista ¿qué pasa? que la tasa de reinserción es vamos a decirlo relativa porque hay mucha gente que después de un primer positivo suele volver a consumir porque evidentemente cuando ha tenido cierto nivel deportivo pues no puede renunciar a ese nivel y entonces el segundo positivo es cuando se imponen las sanciones vitalicias yo considero personalmente que es innecesario ese paso previo porque la normativa es muy clara en el mundo del deporte la concienciación contra el dopaje tiene que ser meridiana y el hecho de que un deportista consuma sustancias dopantes para obtener una ventaja competitiva implica que está robando becas, oportunidades momentos a sus rivales que nunca podrán recuperar por ejemplo a Manolo Martínez maya de bronzo en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 en la competición quedó cuarto y recibió su medalla muchos años después cuando un reanálisis de las muestras demostraron que Yuri Vilono uno de los medallistas había consumido sustancias dopantes le han robado a Manolo Martínez unas becas que hubiera conseguido por ser medallista olímpico la gloria de haber subido al podio en Olimpia precisamente en Atenas la cuna del olimpismo y eso no se le puede devolver entonces que Yuri Vilono que has vivido digamos todo eso que has recibido tantas partidas económicas por aquella medalla se la retiren ocho años después realmente no es ningún problema y aquellos deportistas que estén dispuestos a correr el riesgo sabiendo que no van a tener problemas a la hora de devolver dinero y que quizás en unos años puedan volver a competir incluso volver a ganar como el caso de Justin Gatling que aparte de dar positivo dos veces pues se retiró ganándole a Usain Bolt en su última carrera acompañando un poco la retirada del mayor velocista de la historia pues yo creo que es algo que nos podríamos ahorrar y eso se consigue con sanciones vitalicias evidentemente no es lo mismo un positivo con el testosterona que un positivo con salbutamol es por eso que quizás haría una distinción entre sustancias susceptibles de consumirse de manera negligente en algún suplemento contaminado en algunos fármacos pues para antiasmáticos etcétera y las sustancias que no hay ninguna duda como son estroides anabólicos hormona del crecimiento como puede ser la EPO etcétera donde si te cogen una única vez debería estar fuera del deporte automáticamente y prohibírse la vinculación con el deporte para evitar los casos sangrantes y a mi opinión vergonzosos de aquellos deportistas sancionados que acaban dirigiendo la sección de categorías menores de una federación o organizando campus para niños de un deporte particular o organizando carreras etcétera etcétera que podría dar nombres pero vamos que todo el mundo podemos tener seguramente en la cabeza ejemplos de grandes deportistas que cayeron en las garras del dopaje y ahora sin embargo juntan con cierta aceptación social lo que a mí me parece absolutamente demencial Te iba a haber realizado esta pregunta que has hecho o este comentario que has hecho al final en forma de pregunta diciéndote que en muchos casos a pesar de que una persona se haya comprobado que ha estado tomando sustancias esa persona sigue en el deporte y sigue cargos directivos dentro de ese deporte la imagen que damos así es una imagen denigrante ¿y por qué digo que es una imagen denigrante? porque si yo me pongo en el papel de los más pequeños que están empezando en el colegio a participar en competiciones escolares que no tienen ni por qué estar federados y ven que una persona que ha estado implicada en un caso que ha sido acusada que está aprobado está como entrenador como entrenadora o en los cargos directivos ¿qué imagen es esa? bueno sí sé que imagen es la imagen que estamos dando a la juventud es puedes consumir que si luego te pillan arrepiéntete que no pasa nada tal vez no puedas estar ahí participando pero si eres bueno has tenido buenas marcas tranquilo que seguramente te colocarán en la federación eso me parece aberrante la imagen que estamos dando creo personalmente que no puede ser esa porque no podemos ir a los colegios a las escuelas diciendo esto es malo y por otro lado permitir este tipo de imagen en el que una persona que se ha comprobado de forma fehaciente que ha consumido que ha hecho trampas sigue en esos puestos entonces creo que es una de las cosas que deberíamos plantearlo porque tal vez nosotros lo tengamos como bien visto pero los niños y las niñas cuando empiezan en un deporte muchas veces pueden ver las cosas mucho más claras y se dan cuenta de lo que pasa Jordán no sé si podrías describirnos cuando estuviste trabajando con la agencia española antidopaje en qué consiste en qué consistía tu labor en un control yo estuve básicamente colaborando como experto a la hora de analizar pasaportes biológicos entonces el pasaporte biológico que es una herramienta antidopaje más dentro de las muchas maneras que hay para perseguir el dopaje pues está la detección de la sustancia en la orina o en la sangre del deportista está pues si se le detecta al deportista la posesión de una sustancia concreta o está por ejemplo el detectar el uso de las sustancias de manera indirecta que es lo que hace el pasaporte biológico el pasaporte biológico como herramienta lo que hace es a lo largo del tiempo establecer una serie de perfiles individuales para cada atleta ya que nuestros valores fisiológicos a nivel hematológico a nivel hormonal etcétera tienen cierta estabilidad entonces partiendo de esa base de esa estabilidad cambios muy grandes en estos parámetros podrían ser indicativos del uso o abuso de cualquier tipo de sustancia ilícita entonces cuando ese pasaporte biológico que está validado matemáticamente sigue lo que estadísticamente se conoce como distribuciones de probabilidad condicionada básicamente cuando tenemos el perfil de un atleta establecido si dentro de unos márgenes de confianza que normalmente en el caso de los pasaportes biológicos se establecen en el percentil 99,5 si por encima o por debajo de esos percentiles hay algo anómalo se envía de manera individual y anónima a tres expertos distintos en el caso del módulo hematológico que eran los que yo estuve analizando un hematólogo un fisiólogo y un médico si estos expertos de manera independiente y por unanimidad coinciden en que esa variación anómala puede ser única y exclusivamente explicada por el uso de sustancias ilícitas es cuando se puede iniciar un proceso sancionador en otros casos quizás no se puede concluir de manera fehaciente que ese cambio en el valor de hemoglobina por ejemplo puede ser únicamente explicado por el consumo de EPO quizás puede ser una estancia en altitud quizás puede ser el consumo de hierro como suplemento etcétera si hay cualquier otra posible explicación con que uno de los tres expertos discrepe pues no se inicia el proceso sancionador y no pasa nada y en muchos casos se puede utilizar el pasaporte biológico para ver a aquellos deportistas sospechosos si hay que hacerle algún tipo de control de cara a ver si le encuentra algo en la orina o en la sangre entonces mi labor era eso como experto asesor a la hora de valorar pasaportes biológicos lo que pasa que los medios de comunicación por lo menos lo que se suele escuchar muchas veces es cuando mediante el pasaporte biológico o mediante otra técnica que se utilice o metodología que se utilice que muchas veces cuando se sanciona a una persona esa persona puede decir no, no es que lo que consumí estaba contaminado o no, no es que habéis contaminado las muestras desde tu opinión ¿crees que están echando valores balones fuera como una forma de no de no ser consecuentes con aquellos que han hecho o simplemente crees que en definitiva existe esa opción? Hay que tener en cuenta primero que los controles antiopágenes son tremendamente garantistas entonces hay una serie de protocolos que hay que cumplir a rajatabla y como cualquiera de esas cadenas de actuación falle la muestra está automáticamente anulada y esto es por lo que muchos abogados que son bastante hábiles son capaces de tumbar un positivo por un simple defecto de forma en el etiquetado en las horas desde que se tomó hasta que se analizó etcétera es por eso que como son muy garantistas para evitar abogados hábiles se reaccionan de manera como muy exhaustiva partiendo de esa base sí que es verdad que hay descritos en literatura científica casos posibles reales de contaminación hay descritos casos en México y en China por ejemplo de contaminación de carne por clenbuterol tenemos un caso aquí en España bastante conocido que es el contador que aludió a una explicación similar para justificar su positivo por clenbuterol aunque en este caso aunque se consideró plausible su explicación tuvo una sanción igualmente hay casos donde un deportista como fue Dieter Baumann justificó la presencia de Nandrolona en su pasta de dientes hay otros que dicen que les han dado un botellín contaminado hay un caso absolutamente escandaloso que encima fue absuelto de una deportista que encontraron un SARM en su organismo un SARM es un un agente es un regulador metabólico tiene un efecto similar al de los esteroides sin ser un esteroide y ella lo justificó con que había mantenido relaciones sexuales sin protección con su novio que si consumía SARMs entonces que quizás llegó a su cuerpo a través de la eyaculación de su novio y el tribunal aceptó la explicación porque era desde el punto de vista teórico plausible vamos a decirlo así entonces yo en muchos de estos casos yo siempre creo en la explicación de la navaja de Ockham ante dos posibles explicaciones la más sencilla suele ser la más probable y evidentemente es más probable que esta chica en concreto diera positivo por SARMs porque había consumido SARMs que porque es un novio que consumía SARMs hubiera eyaculado y se lo hubiera transmitido de esa forma teniendo en cuenta que las concentraciones del organismo y en este caso deberían ser infinitesimales y probablemente casi imposibles de medir pero en fin como son tan garantistas este tipo de argumentaciones se suelen aceptar y eso hace que a pesar de lo difícil que es capturar a los tramposos con las manos en la masa incluso cuando se hace tienen cierto margen de escapar por desgracia ¿cuántos casos se han dado en los cuales se ha acusado un deportista? si lo puedes ponerlo a nivel relativo en porcentaje se ha acusado un deportista y posteriormente se ha comprobado que no ha sido así no sé si te aventuras a dar una cifra o la pregunta que te estoy realizando porcentaje tengo en la mente varios casos de atletas acusados que después fueron capaces de tumbar el positivo en los tribunales y atletas que yo personalmente considero que 100% iban dopados pero a pesar de todo cuando la justicia les dio la razón pues hemos tenido que indemnizarles con cantidades de dinero astronómicas un caso paradigmático es por ejemplo el de Roberto Eras un ciclista pero hay otros casos pero que se libren perdona Jordan cantidades astronómicas es público lo puedes decir por cuánto ha sido la compensación por curiosidad cientos de miles de euros cientos de miles de euros de indemnización cientos de miles de euros cientos de miles de euros de indemnización a deportistas que se han librado por un defecto de forma por lo que hablamos de una muestra mal rotulada o unos plazos que no se hicieron bien o una comunicación que si te tienen que comunicar en 48 horas te comunicaron a las 52 horas por casos de estos en el caso de Eras la indemnización tendría que mirarlo exactamente en prensa hablo de memoria pero en cientos de miles de euros entonces pues es bastante sangrante que en un caso de que alguien por esos vericuetos legales se consiga librar pues encima hay que indemnizarle entonces el sistema es así y hay que aceptarlo entonces digamos se va a la guerra antidopaje a luchar con palos y piedras contra gente que tiene rifles de asalto pero de vez en cuando alguno cae ¿Ves que hay alguna concepción errónea respecto al doping? Algo que la gente que la población creamos que es de una forma y no Sí, creo que la principal concepción errónea es que no dar positivo es equivalente a ir limpio y esto se dice mucho en el deporte pero este deportista jamás ha dado positivo o está limpio y no es así porque es relativamente sencillo esquivar un control si se conoce las dosis los plazos si se está bien asesorado con lo que podemos estar durante años compitiendo al máximo nivel consumiendo otro tipo de sustancias y jamás dar positivo en un control el caso más paradigmático quizás es el de Lance Armstrong que se descubrió muy a posterior y tantos otros deportistas así que quizás ese es el mayor error que tiene la gente de a pie de pensar que el pasar un control y dar negativo es equivalente a estar limpio no necesariamente Has mencionado ahora que tal vez sea relativamente sencillo poder si sabes cómo funciona todo pasar algún control y demás ¿no deberíamos estar más concienciados y tener políticas más duras para meter más recursos para que sea no difícil sino muy difícil Hay que tener en cuenta que primero los controles no son nada baratos depende de lo que estemos buscando un único control puede ser superior a mil euros con lo que si queremos analizar por ejemplo el 100% de una carrera multitudinaria como el maratón de Nueva York donde hay decenas de miles de participantes desde el punto de vista del presupuesto es absolutamente imposible es por eso que los controles se suelen hacer bien por sorteo o bien a los mejores o a los que han batido un récord entonces se intenta de alguna manera ir a atletas más susceptibles de haber consumido sustancias y no a todo el mundo partiendo desde esa base la inmensa mayoría de los deportistas jamás van a ser testeados yo competía al alto nivel en atletismo he sido internacional he sido medallista nacional tengo récords provinciales estuve compitiendo durante una década y me hicieron en toda mi vida un control uno entonces partiendo de esa base como en mi caso habrá decenas de atletas o centenares de ellos que quizás hayan consumido sustancias dopantes y nunca hayan sido testeados partiendo de esa base hay que tener en cuenta que los recursos que se destinan al mundo antidopaje pues nunca van a ser suficientes y nunca van a ser suficientes y yo creo que en muchos casos las propias administraciones o incluso los gobiernos no les interesa un control demasiado estricto en algunos deportes donde pues tienen estrellas a nivel mundial o donde son deportes que son prácticamente pues emblema nacional o yo que sé pues estaría hablando de las ligas profesionales en Estados Unidos o deportes muy concretos que son religión en algunos países etcétera Nueva Zelanda no se va a arriesgar a dejar por los suelos a sus estrellas en el mundo del rugby por decir algo o Estados Unidos en el baloncesto en el béisbol o en el fútbol americano porque cuando pasa evidentemente hay grandes cantidades de dinero que pueden perderse lo mismo en el mundo del fútbol donde la lucha antidopaje ha sido siempre ligeramente más laxa que en otros deportes porque a pesar de estar bajo el auspicio de la agencia mundial antidopaje el sistema Adams que obliga a estar localizado durante una hora y tal pues ¿quién va a ir a casa de Cristiano Ronaldo a las 6 de la mañana a tocarle la puerta a quemen un bote? pues probablemente la seguridad no te deje siquiera entrar a la urbanización eso en un triste alterófilo no va a ocurrir pero en grandes deportistas estrellas mediáticas como el mundo del fútbol baloncesto en Estados Unidos etc. pues no puede ser desde ese punto de vista da igual yo creo que todos los recursos que se utilicen porque la lacra va a seguir ahí se podrá de alguna manera la red que es el mundo antidopaje para capturar a los tramposos podremos ir cerrando ligeramente los huecos de esa red para que menos peces se escapen pero siempre habrá peces lo suficientemente pequeños y escurridizos para que cruzan agua o sea que incluso siga habiendo clases en aquellos que tienen más probabilidad de aquellos que tienen menos y has dicho una cosa que me ha asombrado y es que cómo va un gobierno a permitir que se hagan teses a figuras que han sido a figuras nacionales que dan prestigio al país pero me dejas asustado o sea por un lado decimos que no hay que consumir y por otro lado lo que estamos haciendo es no, no tú pasa por aquí ¿no? No estamos sencillo caso Alberto Contador el presidente del gobierno de España salió públicamente su defensa después del positivo tenemos un ejemplo patrio y como este ejemplo hay tantos otros entonces ¿qué podemos hacer ante algo así? cuando el propio presidente de un país se pone al lado de un deportista que acaba de ser atrapado con una sustancia ilegal en su organismo entender que a veces en el mundo no todo es como debería ser y con eso en contra intentar hacer lo posible para que atrapara más de ellos no lo sé es complicado la verdad es que es complicado me dejas sin palabras lo primero de ellos me parece una vergüenza me parece una vergüenza y lo segundo de ellos es que el presidente en este caso tendría que haber dejado hablar a los expertos en ese área me parece una vergüenza supina que no deje hablar a los expertos en ese área ¿qué beneficios puede tener el consumo de este tipo de sustancias por ejemplo en un powerlifter o un halterófilo a nivel de porcentaje de mejora de marca? no sé si es buena pregunta esa es buena pregunta y depende del ciclo y depende de la sustancia depende de las dosis porque no es lo mismo estamos hablando aquí de testosterona de manera genérica no es lo mismo la testosterona oral que la testosterona inyectada que la testosterona en gel que la testosterona transdérmica no son lo mismo entonces los efectos son distintos pero hay estudios en seres humanos muy llamativos de la época de la RDA por ejemplo que hablaba de mejoras absolutamente monstruosas hay algunos estudios que sugieren que sin embargo las mejoras pueden ser de en torno al 5% hay estudios en ratas que hablan de mejoras de la fuerza de en torno al 20-30% y el problema es que los estudios fiables escasean porque como estamos hablando de sustancias ilícitas no se puede justificar ante un comité de ética dar a personas sanas una terapia hormonal con el objetivo de aumentar su rendimiento para ver cuánto mejora no se puede y desde ese punto de vista pues tenemos que fiarnos de estudios con ratones o de estudios muy antiguos indirectos que se hacían en la República Oriental Alemana entonces porcentaje de mejora muy muy significativo cuánto hay más respondedores hay menos respondedores depende de nuestra niveles de testosterona inicial etcétera por ejemplo las mujeres curiosamente aunque tengan mucha menos testosterona en torno a 10 veces menos que un hombre son mucho más respondedoras a la testosterona exógena que los hombres con lo que un ciclo de testosterona en mujeres proporcionalmente producen más ganancias que en un hombre entonces no te podría dar una respuesta concreta pero sí que te podría decir que la mejora es muy muy significativa muy significativa la mejora es muy muy significativa de acuerdo siguiente pregunta mira buceando un poquito en en foros en vídeos y demás y viendo también un poco los comentarios en el mundo del fitness la gente es capaz de aventurarse a decir que una persona no es natural entendiendo lo natural como aquella que toma este tipo de sustancias ilegales esa aventura de decir que por la forma de los hombros o por el el tipo de pliegues que tiene un aspecto más rocoso menos rocoso como experto tú en este área eres serías capaz de decir con cierta seguridad y repito para la comunidad fitness que nos está escuchando viendo que no es baladí que jordan sea experto y que le realice a él esta pregunta luego haré un comentario al final dependiendo de lo que responda a él pero como experto que eres en este área serías capaz de aventurar con cierto nivel de seguridad que persona está tomando algún tipo de sustancias ilegales vale a ver lo primero decir que el aspecto físico nunca es prueba de cargo entonces independientemente de lo que un experto considerase o la pinta que tuviese un deportista nunca se le podía sancionar única y exclusivamente por su aspecto físico partiendo de esa base sí creo que en casos extremos se puede afirmar con bastante seguridad una persona con sustancias tres partes hablo de casos extremos es decir un competidor con un nivel mistero limpia por ejemplo me atrevería o me aventuraría a decir que es imposible alcanzar de manera natural entonces en esos casos sí que se puede afirmar con rotundidad pero en aquellos que no son tan extremos igual un deportista que tiene un buen tono un buen físico que es alcanzable de manera natural es ya mucho más arriesgado el decir que si va metido o si va puesto o si ha tomado o no ha tomado ¿por qué? porque los argumentos que se suelen utilizar como puede ser el tamaño de los hombros hay gente que tiene hombros de manera natural mucho más desarrollados como puede ser los pliegues lo que se llama clásicamente la piel de papel o como un tirachinas pues hay gente que tiene porcentajes de grasa bastante bajos la propia estructura corporal el tener acné o no hay gente que habla de la alopecia etcétera los cambios concretos en periodos cortos de tiempo hay gente que puede tener un físico muy bueno en relativa a poco tiempo con poco esfuerzo porque son gente con una dotación genética idónea para ese deporte entonces salvo casos extremos donde sí que se podría cuando hablo casos extremos estamos hablando de niveles o competidores niveles de strongman de alto nivel cuando hablo de competidores profesionales y FBB o superiores en culturismo tipo mistero limpia etcétera se podría afirmar conciencia de seguridad en casos de cuerpos alcanzables de manera natural que se pueden alcanzar cuerpos de manera natural absolutamente increíbles no lo puedes decir de hecho hay gente que estoy convencida que es natural y otra persona puede opinar que está dopado yo creo que en esos casos suele ser en muchas ocasiones por no sé si decirlo envidia o complejo de inferioridad de que como alguien ha alcanzado algo que yo no he conseguido alcanzar quizás porque ha puesto más esfuerzo quizás porque tiene menos genética quizás porque ha entrenado mejor ha comido más o lleva más tiempo muchas veces hay gente que se protege protege su ego diciendo que la única manera para explicar que este tenga ese cuerpo es que se ha metido y se acusa de haber sedopado o tomar esteroides a gente con físicos absolutamente alcanzables de manera natural esa es mi opinión o sea que se puede alcanzar un físico espectacular de una forma natural hay por decir hay un español de hecho que es el campeón del mundo de culturismo natural en instagram es adria airlines que tiene un físico que en mi opinión roza la perfección estética parece un dibujo de Akira Toriyama y complica en culturismo natural ya sé que he comentado que el hecho de pasar controles no implica necesariamente estar limpio pero en este caso y teniendo en cuenta la filosofía de trabajo de sus entrenadores etcétera puedo creer realmente que es una persona natural y tiene un físico que cualquiera digamos ajeno al mundillo que lo viese no podría creerse pero claro estamos hablando de prodigios genéticos grandes respondedores que entrena muy bien que dedica toda su vida a esto y es así el caso o un alumno doctorado mío que tú lo conoces perfectamente que también es aboga por el culturismo natural como puede ser en ECOBAT es tan grande que hay gente que piense que ese físico de ECOBAT no se puede alcanzar de manera natural cuando yo casi pondría la mano en el fuego por él porque es un talibán antisustancias dopantes predica culturismo natural por los cuatro costados y lo ha hecho con mucho esfuerzo y otros alumnos que he tenido que son también grandes prodigios genéticos que tienen esos físicos que prácticamente miran un hierro y se ponen a crecer y hay gente que igual pues no tenemos esa genética y hacemos mucho esfuerzo no conseguimos los mismos resultados y a veces el ego puede tendernos y decirnos al oído que lo han conseguido y tú no porque han tomado sustancias dopantes y yo creo que es completamente injusto ¿Qué influencia tiene la genética? Lo has mencionado ahora varias veces tenía por aquí apuntada esta pregunta ¿Qué influencia tiene la genética en el cuerpo que vamos a conseguir? La influencia es muy alta piensa que la genética de alguna manera establece el límite teórico que podemos alcanzar y nuestro estilo de vida nos permitirá quedarnos aquí 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 entonces depende de cómo comamos cómo entrenemos cómo descansemos nos quedaremos más cerca de ese límite natural pero claro ese límite natural lo establece son factores innatos lo establece la genética hay quien lo tendrá aquí y hay quien lo tendrá aquí y hay factores más o menos hay algo más de un centenar de variables genéticas relacionadas con el rendimiento deportivo genes por ejemplo como el de la alfactinina 3 que codifica por una proteína que está en los discos Z a las fibras rápidas y que determina en gran parte nuestra explosividad y nuestra potencia no se puede llegar teóricamente a la élite en deportes de velocidad y potencia si no tenemos al menos un alelo R de este gen hay genes que determinan la heredabilidad de la estatura hasta un 80% en deportes como el Strongman si mides un metro ochenta lo tienes difícil si eres un gigante de 2.10 como Haftor Johnson pues probablemente tengas alguna oportunidad más la heredabilidad de la estatura es del 80% la genética influye el factor genético por excelencia que discrimina entre las personas es un factor que mucha gente pasa por alto que es sencillamente el tener o no cromosoma Y el tener cromosoma Y si eres un hombre probablemente serás ya de partida tendrás cierta ventaja con casi el 50% de la población porque vas a tener 10 veces más testosterona que las mujeres eso no quiere decir que una mujer que entrena y tal no te pueda ganar que evidentemente puede pero digamos el punto de partida tuyo ya es mucho más alto y lo mismo con decenas y decenas de factores genéticos como digo hay más de un centenar de variantes genéticas descritas con cierta influencia en el rendimiento deportivo y evidentemente el físico que podemos desarrollar es uno más hay factores antropométricos incluso factores de las proporciones corporales en tarima que se valora la estética y las proporciones corporales hay gente con los abdominales asimétricos hay gente que no hay gente con el tronco más corto o más largo todo ese tipo de factores son innatos y si tenemos abdominales asimétricos da igual lo que entrenemos y lo que comamos no lo vamos a cambiar y eso en tarima puntúa y eso depende de la genética por poner un ejemplo ¿puntúa abdominales asimétricos? puntúa la proporción de los hombros la rocosidad la varicosidad el volumen hay la simetría y si somos una persona que tenemos de manera natural una cintura muy estrecha eso en culturismo puntúa muy bien una cintura muy estrecha un powerlifting es un problema para hacer un peso muerto pesado entonces lo que puede ser muy bueno para unos deportes quizás puede ser para otros cada cuerpo evidentemente tiene su nicho y depende a donde nos queremos dedicar pues seguramente seremos más aptos de partida o tendremos más predisposición para triunfar en un deporte u otro y eso depende de la genética vale te he preguntado lo de los abdominales asimétricos porque mis abdominales son asimétricos entonces bueno creo que no cumplo ninguna otra característica y que me faltan unas cuantas decenas de kilos para poder aproximarme a algo pero bueno voy a terminar por lo menos esta conversación ya con una sonrisa en la boca todo esto que has mencionado me viene a la cabeza el tema del dopaje genético es una realidad es algo que se ve venir es algo que hablamos tal vez y todavía está muy muy lejos te pongo un ejemplo en el año ya 2000 hace 20 años apareció en la portada de la revista Science un artículo sobre el dopaje genético y era muy interesante porque básicamente lo que hicieron a través de vectores víricos introducir enhancers para la producción de algunos en este caso era de miostatina que es una miostatina es uno de los principales factores que regula el tener más o menos masa muscular y a través de este vector vírico con ese inhibidor de la miostatina lo que consiguieron es que los ratones aumentaran su fuerza en torno a un 30% hicieron algo parecido en monos con un enhancer para el gen de la eritropoyetina y producían tantísima cantidad de glóbulos rojos que tuvieron que sacrificar a los monos porque el riesgo de que tuvieran un accidente cardiovascular era altísimo entonces esto que originalmente se hace con un objetivo terapéutico pues para aquellas personas igual con anemias crónicas podamos evitar esos problemas a gente con hipogonadismo etcétera terapia tenemos una distrofia muscular de Duchenne pues para educar esa distrofia muscular etcétera estas terapias existen y se aplican y de hecho se ve buena tinta de investigadores en estas áreas que consiguen voluntarios del mundo del deporte que están dispuestos a que prueben con ellas absolutamente cualquier cosa incluso aunque no les den ninguna garantía de seguridad entonces yo creo que el dopis genético se está utilizando sin ninguna duda ya porque se conoce y se ha hecho en animales desde hace 20 años se está utilizando se está utilizando ya es lo que crees el problema es que para detectarlo la única manera es buscar el vector vírico y cuando buscamos el vector vírico por ejemplo se utiliza un virus que tiene que infecta muy fácil las fibras musculares que es el virus de la gripe entonces si te encuentran restos del virus de la gripe tú puedes justificar y un buen abogado va a justificar obviamente que viene porque has pasado una gripe entonces el dopis genético es ese elefante en la habitación del que no se habla y no se habla básicamente porque hoy en día todavía no se puede de manera fehaciente saber si alguien lo está utilizando o no pero que se usa si se usa o sea que efectivamente aquí se cumple la máxima de que todas las pruebas antipodopaje van por detrás van bastante por detrás de la utilización de esas sustancias sí señor pues gracias Jordan vamos a ir terminando la entrevista porque no te quiero más robar más tiempo pero te tengo que realizar esta pregunta ¿cómo puede una persona? porque hemos visto que los beneficios a nivel de rendimiento si eliminamos todos los aspectos detrimentales que son abismales pero los beneficios a nivel de rendimiento los es catalogado como muy muy significativos y partiendo también de que hay que tener en cuenta que sea testosterona endógena o exógena ¿cómo podemos aumentar de forma natural nuestros niveles de testosterona? vale a ver los niveles de testosterona para aumentarlos nos podemos apoyar en tres pilares básicos que es entrenamiento de fuerza o ejercicio de alta intensidad una nutrición correcta y descansa adecuado sobre esos tres pilares podemos profundizar un poco más en el caso del entrenamiento de fuerza sobre todo cuando tiramos cargas pesadas y el entrenamiento de alta intensidad sobre todo el entrenamiento tipo HIIT entrenamiento interválico se ha demostrado en distintos estudios que efectivamente aumenta la testosterona la producción serica de testosterona cuando hablamos de dieta una de las claves es estar en superávit calórico si estamos en un déficit importante los niveles de cortisol van a ser altos y en consecuencia la testosterona baja entonces si estamos en un superávit calórico teniendo en cuenta la estructura de testosterona que es un derivado del colesterol incluimos grasas en la dieta sin miedo en este caso los estudios sugieren curiosamente que son las grasas saturadas y las monoinsaturadas las más adecuadas pues va a ser adecuado y de la misma manera hay que huir de alguna manera de esas dietas low carb porque los carbohidratos si los reducimos en exceso también pueden aumentar el cortisol y reducir la testosterona salvo que tengamos déficits de zinc o magnesio no es necesaria la suplementación porque todos esos suplementos que se conocen como testosteron boosters como el ZMA o tribus etc. en dietas equilibradas sin déficits en principio no son necesarios queremos hacer más intervenciones dietéticas hay que tener en cuenta que algunos antiestrógenos perdón algunos antiandrógenos como puede ser el té de menta espicata puede reducir la testosterona de manera relativamente significativa se ha visto que el regaliz que tiene una sustancia que se llama glicirrina puede reducir es clínicamente irrelevante pero puede reducir la testosterona así que quizás reducir el consumo de este tipo de té o el regaliz como mucho y a nivel de descanso hay que tener en cuenta que los ciclos de testosterona se producen mayoritariamente en la fase REM del sueño entonces necesitamos un descanso de calidad eso se puede conseguir pues teniendo un número de horas de sueño adecuado evitando los estimulantes pocas horas antes de ir a dormir evitar que cenas muy pesadas poco antes de ir a dormir evitar en la medida lo posible la exposición a la luz azul que es la que nos dan las pantallas de los ordenadores de los teléfonos móviles etcétera porque alteran los ritmos circadianos y puede afectar a la calidad de sueño etcétera entonces si tenemos un sueño adecuado suficiente esos serían digamos los tres pilares por hablar de otros sería evitar el estrés crónico momentos puntuales de estrés en principio no hay ningún problema pero el estrés crónico como hace que tengamos el cortisol muy elevado va a afectar a nuestra producción de testosterona otras que esto ya depende menos de nosotros porque aquí no lo hacemos solos pero si tenemos una vida sexual digamos buena y sana y mantenemos relaciones sexuales de manera habitual esto está relacionado con mayores niveles de testosterona y luego perdona que te corte aquí tenemos ya el título para este capítulo el doctor Jordan Santos recomienda a culturistas y apasionados del fitness que tengan una vida sexual muy muy sabrosona lo que pasa que no nos va a entrar no nos va a entrar en la miniatura de YouTube ese es el único problema y hay y aparte de estos factores como digo no depende únicamente de nosotros porque hace falta una compañera o compañero hay determinados estudios que demuestran que el conseguir un aumento en nuestro estatus social un aumento de poder etc provoca un aumento de la testosterona esto se ha estudiado en hombres evidentemente no se lo recomienda nadie pero el tomar decisiones de cierto riesgo financiero cuando se gana se ha visto en jugadores de bolsa etc también produce pequeños picos de testosterona y curiosamente y esto igual para gente como tú y como yo que tenemos ya cierta edad pues se ha visto que sin embargo la paternidad puede reducir la testosterona y esta reducción de la testosterona se ve que tiene cierto cierto valor evolutivo ya que nos hace más propensos a querer cuidar de nuestros hijos nos hace menos agresivos y menos promiscuos y también en los hombres curiosamente enamorarse reduce el valor de testosterona y en las mujeres lo contrario nos aumenta ligeramente luego con el envejecimiento algo perdemos y si tenemos hipogonadismo también pues la perderemos pero como vemos la testosterona de manera natural se puede modificar con muchas con muchas cosas luego la gente tendrá que poner una balanza si merece la pena enamorarse o no por levantar algún kilo más en el gimnasio pero bueno sí bueno a mí se me ocurre una de las formas de aumentar el nivel de testosterona teniendo una actividad sexual rica sin tener en cuenta el factor de si tienes pareja o no es el primero de ellos recurre a la masturbación mastúrbate y no seas padre si quieres aumentar tu nivel de testosterona no es lo mismo no es lo mismo una masturbación con relación sexual los efectos no son iguales a nivel de testosterona estamos hablando de ciencia sí porque la masturbación uno de los efectos que produce cuando se consigue la masturbación se produce muchísima oxitocina y entonces la oxitocina produce un efecto como muy relajante muy calmante y es distinto entonces los efectos fisiológicos curiosamente no son iguales yo no sé si eran por las feromonas de las mujeres la verdad que como no es mi campo de investigación tampoco profundiza mucho pero no es igual masturbarse cuando tener una relación sexual completa con alguien del sexo opuesto a la hora de modificar los valores séricos de testosterona muchísimas gracias por esta lección magistral he aprendido muchísimo contigo espero que también que las personas que hayan visto o que hayan escuchado también este podcast hayan aprendido tanto como lo que he hecho yo lo hemos intentado enfocar empezando desde un punto bueno un poco más científico de que es la testosterona y luego lo hemos intentado ir derivando al área del fitness Jordan un auténtico placer haber charlado contigo y repito nadie me hubiera dicho hace 12 años no me acordaba yo que era en el año 2008 que íbamos a estar ahora hablando y que iba a estar hablando con uno de los mejores fisiólogos del ejercicio del planeta tierra muchísimas gracias por todo Jordan que le hagan